Cada vez que te veo no sé qué hacer No sé qué hacer, baby Quiero tocar tu cuerpo y hacerte mi mujer Solas tú y yo haciendo el amor Dame tu calor Dame tu pasión Solas tú y yo haciendo el amor Haciéndola a mi manera, observando las estrellas Una pasión tan ardiente Que no quema hasta las venas Si supiera todo lo que yo quisiera Nena, imagínate por un momento Haciéndolo a fuego lento Hoy quiero tener tu cuerpo Sabes que yo no te miento Quiero hacerlo Dale, no pierdas el tiempo Solas tú y yo haciendo el amor Tú y yo, baby Dame tu calor Dame tu pasión ¿Quieres estar conmigo? Una noche yo te pido Siento como se acelera tu latido Te lo digo Juntos en nuestro destino Solo quiero estar contigo Y no me digas que me amas Yo sé que tú eres mi dama Quiero llevarte a la cama Si te notas en la mirada Que quieres estar conmigo Y que matemos estas ganas Y que matemos estas ganas Siendo tuya Siendo el amor Dame tu calor Dame tu pasión Si no, baby Tomaron de la magia Pin Records Vender la mente Dan Roy